En el curso de los meses de febrero y marzo, con mi director implementamos unos cursos intensivos de verano, ya que tenemos mucha, por suerte, mucha demanda de alumnos. Nos han preguntado para ver si vamos a abrir en estos meses. Incribirse durante la semana que viene, a partir del lunes, ya van a estar abiertas las inscripciones. Lo dividimos en dos a partir del año que viene. Tenemos los cursos cuatrimestrales o anuales, que les decimos que son ya por niveles. Tienes nivel A1, después haces un nivel A2, B1, B2, que sería como inicial, intermedio, avanzado. Los que tienen los cursos intensivos de verano son para introducirse, más que nada, a la lengua inglesa, o en el caso también del francés y del portugués, que son las otras lenguas que vamos a tener los cursos. Lo que es inglés vamos a tener dos cursos que son para nivel inicial, un nivel elemental, y un curso que va a ser puramente comunicativo para nivel avanzado. Y en cuanto a portugués, vamos a tener un portugués para viajeros, que también va a ser nivel inicial, y la profe de francés va a dictar un taller de conversación que va a ser de nivel intermedio. Nosotros estamos en segundo piso del quinto módulo, de 6 y media a 9 de la noche. Si quieren más detalle o más información acerca de los cursos, se pueden acercar por acá, o para abonar directamente a FUNLAR, que queda en el primer edificio de rectorado. Ellos atienden desde 8 de la mañana hasta 8 de la tarde, y el costo de los cursos es de 500 pesos el mes, y 100 pesos el derecho de examen para tramitar luego el certificado. ¡Gracias!